Mucho cuidado con lo que anuncian diversos medios acerca de la corrección del 3,5% que se estarían dejando en los títulos de nuestra operadora telefónica. De hecho, si ajustamos por dividendo tenemos que con un precio de la acción, los 11,85 o 50 euros, Telefónica estaría dejándose un 0,29%. Para verlo de una forma más sencilla, pasamos a enseñarle un gráfico de una plataforma que descuenta dividendo y otra en la que no. Observarán que los gráficos no se parecen en nada. Así, en el gráfico de su izquierda pueden ver cómo la serie de precios de Telefónica está ajustada por dividendos. Los máximos de ayer se marcaron en los 11,97, 7 euros, mientras que los máximos de Telefónica en un gráfico que no lo ajuste se encontrarían en los 12,38 euros, de lo que se deduce que para los analistas técnicos es vital utilizar plataformas que ajusten las ampliaciones de capital así como los dividendos repartidos. Gracias por ver el video.